Ante la suspensión por tres meses del actual alcalde de Codazzi, Luis Peña Losa Fuentes, por presuntamente estar involucrado en participación política, el gobernador encargado del departamento del Cesar, Carlos Andrés Cotes, firmó el decreto de nombramiento provisional a Andrés Arturo Fernández como alcalde encargado de Codazzi, con el fin de darle cumplimiento a una solicitud de la Procuraduría Provincial de Valledupar. El nombramiento provincial se dio a través del decreto 000280 el 28 de octubre del 2019, cuando la gobernación del departamento del Cesar fue notificada de la investigación disciplinaria y suspensión por tres meses del alcalde Luis Peña Losa Fuentes, por presunta intervención y participación en eventos de carácter político. Es de recordar que en la queja interpuesta por el abogado Fran Manuel Mosquera, este manifiesta que el actual mandatario estaría afectando las elecciones regionales que se llevaron a cabo el pasado domingo 27 de octubre, al intervenir en eventos públicos a favor de Armando Gámez, quien figuraba como candidato a la Asamblea del Departamento del Cesar. El hoy alcalde encargado Andrés Arturo Fernández ya había desempeñado este encargo en el municipio de Chiriguaná, donde la alcaldesa Zunildato Losa Pérez fue suspendida e inhabilitada por 13 años del cargo. Ahora le corresponde al municipio de Codazzi.